...italianas que fueron sextas en el pasado mundial de Barcelona en el técnico, rozando los 90 puntos. En la Copa de Europa del mes de mayo terminaron cuartas con 86.800. La coreografía la ha hecho burlando con Tomomatsu y Farinelli. Y nos van a interpretar el vuelo del Moscardón de Nikolai Korsakov. ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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